Música Hoy en este video vamos a hablar sobre todas las consideraciones que tenemos que tener en luz, pensando en la luz. Acordémonos de que las plantas son luz y agua. Luz, porque luz, la luz, ¿qué efecto tiene sobre las plantas? La luz hace parte del proceso de fotosíntesis de las plantas. Entonces, si nosotros no tenemos claro el manejo de la luz, pues vamos a tener muy poquitas floraciones o van a durar muy poquitas las floraciones o vamos a tener brotaciones de muy mala calidad, lánguias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar en esta cama que tenemos de catleyas, vamos a hablar sobre tres factores importantes en luz. Hay muchos más, pero vamos a hablar de tres o de cuatro, hablemos de cuatro. Las catleyas, empecemos. La luz de las catleyas debe tener una luz del 60%. Quiere decir que la sombra que tenemos aquí sobre esta polisombra es del 60%. O sea, que solamente deja pasar el 40% y frena el 60%. ¿Listo? Entonces, esa es la primera característica de luz. La segunda, de luz, que Isabel me va a perseguir y vamos a hablar sobre esta belleza de cama que tenemos de catleyas híbridas, algunas especies, que les voy a contar algunas, y de esta lelia. Este es un híbrido de una lelia. Es un híbrido de una lelia, Anseps, por otra planta. Esta planta yo creo que se llama, no tengo el nombre en este momento, pero es un híbrido de Anseps por otra planta. ¿Listo? Que son mexicanas. Bueno, vamos para acá. Entonces, empecemos por distancias de siembra. Yo tengo aquí, entre planta y planta, tenemos unos 20 a 25 centímetros. Quiere decir, si tenemos 25, nos están, nos caben alrededor de unas 4 por 4, 16 plantas por metro cuadrado. Es importante que tengamos esta medida. Uno, uno, en la luz, es muy importante que haya un mínimo de plantas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo llego a juntar mucho una planta de la otra, como estoy haciendo aquí en este ejemplo, pues vamos a tener las plantas tan seguiditas que no nos va a entrar muy buena luz a la planta y no vamos a tener buenas brotaciones. Por eso, me parece muy importante que tengamos las plantas bien separadas, una de la otra. ¿Para qué? Para que nos entre muy bien la luz en cada una de ellas, para que tengamos una buena cantidad de luz, para que tengamos nuevas brotaciones. Ya sabemos que, por ejemplo, en esta planta, aquí viene un brote nuevo. En Catleyas no florecen si no tenemos brotes nuevos, porque todos los brotes anteriores nunca vuelven a florecer. Entonces, debemos tener un brote nuevo para tener nuevas floraciones. Como vemos esta planta aquí, que ella es... Aquí viene este nuevo brote donde viene la espata y aquí se está formando la espata perfectamente para la nueva floración. Ahora sigamos en esta cámara. Listo. Entonces, aquí estamos viendo las distancias de siempre. Entonces, es un aspecto en luz, es las distancias entre una planta y otra. Bueno, ahora vemos aquí que muchas de las plantas... Esto es una Catleyas triana, sensacional, muy bonita, que es la flor nacional de Colombia, que siempre la ponemos, todas las plantas florecen, están floreciendo, las tenemos en unos pedestales levantadas. ¿Para qué? Para que logremos que la planta tenga mayor circulación de aire, una mayor circulación de aire para que se seque rápido, para que tenga menos hongos, para que reciba más luz. Y al recibir más luz, vamos a tener mayor calidad de flor, mayor duración de flor, porque las tengo levantadas. Aquí veamos, les voy a mostrar esta planta, que realmente es un espectáculo de flor. Es una flor que esta es Menrai por BLC Mayas Gold. Aquí vemos, para que si de pronto la quieren esta planta, miren el nombre de esta planta tan espectacular. Pero miren la calidad de flor tan impresionante. ¿Listo? Ahora, estas plantas, cuando las plantas están florecidas, yo las coloco, o las ubicamos, para que el público, cuando venga al tour, tenga la posibilidad de verlas una por una y gozársela. ¿Listo? Obviamente, no las tengo mirando al poniente, que ese es otro de los factores, les voy a mostrar esta belleza, porque ustedes que son gomosos, miren esta cómo se llama, ahí está el nombre, y miren la calidad de estas flores. Con tres flores, y miren la calidad. ¡Ojo que estamos hablando! Que estamos en el oriente antioqueño, a dos mil metros sobre el nivel del mar, donde tenemos esta planta, miren qué buen desarrollo, estas hojas de muy buena calidad, de muy buen tamaño de planta, la vamos a volver a colocar. Y voy a decirle a Isabel, de que tenga la precaución de mostrar, pon el video, para que vean las filas, que miren al fondo, para que vean la distancia, esa luz que hay entre una planta y otra. Sigue. Si ven que va, esa distancia, muy importante. Listo. Ahora, Isa, venga, mostremos esta otra planta. Porque mientras les voy hablando de luz, también les voy mostrando de plantas excepcionales. Miremos el nombre de esta planta. Y miren la calidad de flor que tiene esta BLC Leonard Smith. Por Carolina Splendor. Miren qué belleza. Esta planta alguna vez me ganó la mejor catleya híbrida de la exposición. Es un espectáculo. El tercero. La tercera condición bien especial es de que, quiero que se den cuenta, muéstranles desde aquí si quieres, Isabel, siempre el último crecimiento, debe estar mirando siempre al poniente. El poniente, normalmente el poniente, se acuesta al sol allá, o sea, nace allá toda la tarde y se acuesta allá. Todas las plantas, ahora sí, ven, todas las plantas deben estar mirando el poniente. Miren el brote nuevo. Miren el brote nuevo. Miren el brote nuevo. Todos los brotes nuevos, miren, debe estar así, el brote nuevo. Miren, aquí va el brote nuevo. Aquí va el brote nuevo. ¿Sí lo estás? ¿Me vas siguiendo? Miren, aquí, por ejemplo, esta planta tiene dos brotes. Entonces, hay que ponerlo, los dos brotes, mirando poniente. Este, que aquí tiene un crecimiento, y este otro, lo estás enfocando bien, que aquí viene otro crecimiento. Este brote nuevo, aquí vemos el brote nuevo. Mire esta planta, aquí tienen sus raíces, y viene el brote nuevo. Esta es una planta que ya me está pidiendo que la resembremos. Mire, otra planta que me está pidiendo que la resembremos. ¿Dónde está el brote nuevo? Miren, aquí va el brote nuevo, y aprovecha y muestra las líneas de estas plantas. Aquí hay otra planta preciosa. Miren esta belleza, mientras les muestro. Mire qué belleza de espectáculo de decatleya amarilla, de súper bonita calidad. que se llama, no sé si alcanzas a mostrarla, BLC Beverly Builds por BLC Oranges Charms. ¿Lo ves? Más o menos, muy bien. Y aquí tengo otra miniatura que me tiene enfermo. Mire qué belleza. Lástima que no la tengo nombrada, pero mire qué belleza de planta, esta cartella miniatura. Obviamente uno de los padres debe ser sofronitis, pero mire qué espectáculo de planta. Y la ponemos mirando donde nosotros. Y aquí seguimos viendo brote nuevo adelante, mirando al poniente, brote nuevo mirando al poniente, brote nuevo mirando al poniente. Y vamos, y aquí tenemos otra planta, una planta bien espectacular. Para que se la gocen. Mire qué linda planta. Y el nombre de esa planta es BLC Memray Hasbrush por BLC Millas Gold. Planta espectacular. Vamos a ponerla otra vez en su sitio. Siempre mirándonos al público. Cuando estén altas, ya acabó la floración, yo ya las pongo mirando al público para que nos las gocemos. Y por último, miremos esta belleza de planta. Me abrió ayer. Mire qué belleza de planta. Absolutamente sensacional. Donde esta es una... Aquí está la etiqueta. que es BLC King of Taiwan por Hawan Shin. Es una M. Mire qué impresionante flor. Y mire qué belleza de nuevo crecimiento tan espectacular. Y lo ponemos mirando a nosotros. Qué peligro. Está que se me cae. Pero vamos a hacerlo muy bien hecho. No, está muy peligroso. La voy a poner mirando para allá para que no se me vaya a caer. Muy bien. Bueno, amigos. Voy a repasar lo que les quería mostrar. Tres aspectos importantes de luz. Uno, cuatro. Uno, sarán del 60% para catleyas. Dos, distancias de siembra entre una planta y otra de 25 a 30 centímetros entre plantas. Quiere decir que es 3 por 3, 9. De 9 a 16 plantas por metro cuadrado. Listo. Tres, todos los brotes nuevos. Todos mirando el poniente. Todos mirando el poniente. Muy importante. Y cuatro, las catleyas o las plantas que estén para florecer. Todas deben estar en balconadas para promover buena circulación de aire. Para que tengamos menos botritis. Para que nos dure más la flor. Para que tengamos más aireación. Y para que la flor dure más. Porque al haber más luz vamos a tener mejor calcio en las flores. Bueno amigos, esto es lo que les quería presentar hoy. Es un honor mostrarles todas estas plantas. Obviamente, yo hice trampitas y les fui mostrando los nombres para que usted, que es un aficionado, que le fascina lo que hace, le fascinan las orquídeas, tenga los nombres y busquen estas plantas en el mercado mundial. Espero que te haya gustado este video. Espero que lo compartas. Espero que te enfermes. Espero que te fascine lo que estamos haciendo. Síguenos, que estamos produciendo de dos a tres videos semanales muy activos con Alma del Bosque. porque nuestra misión es que tú aprendas de orquídeas y que tú te vuelvas embajador de Alma del Bosque y así puedas aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Chao. Chao.